Vamos a rendir un homenaje al señor Oscar Castro y Ariel Arancibia que fue quien le ha puesto la música a este romance de barco y humo. El junco de la ribera y el doble junco del agua, donde volaban inversas palomas de inversas alas. El junco de la ribera y el doble junco del agua. En el país de un estanque donde el día se mojaba. En el estanque era un océano para mi barco pirata. El barco que por la tarde en un lucero se anclaba. Mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascual. Y que hoy surge este romance con piedras arancadas. Al río del pueblo un día lleve mi barco pirata. Lo dejé anclado en la orilla para hacerle una encenada. ¡Mandor! ¡Damos la corriente! ¡Mandor! ¡Damos la corriente! ¡Mandor! Estoy tan compenetrado en el romance de barco y humo. No sé de dónde la vamos a agarrar ahora. ¡Daba de finazo! ¡No! 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 Ya me mando en la corriente en su telegrafo de agua y un chorro pintando la tarde con letras sanaranjanas. Los lágrimas se trizaron sin tan de brillantes soladas Y la cubierta del barco se fue llorando de infancia El junco de la ribera y el doble junco del agua En un país de un estanque donde el día se mojaba Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos